Muy buenas, bienvenidos a otra guía sobre clases para el parche 7.2.5 En esta guía vamos a hablar sobre el paradigma en su rama de reprensión, la rama de DPS que dispone esta clase Bueno, lo primero de todo recordad, como siempre, que esta guía está destinada a jugador contra endorno a PvE y puede ser que cosas que digamos en la misma no sean validas para jugador contra jugador Por otro lado, intentaré mantener la guía actualizada durante todo este tier de contenido El tier 20, el raideo en tumbas de sargueras Y si no pudiera ser así, intentaré añadir alguna anotación en pantalla O si hubiera cambios muy drásticos en la clase, hasta finalizar el tier, intentaré volver a rehacer el vídeo Bueno, dicho esto, ¿qué vamos a ver en la guía? En la guía lo primero que vamos a ver es el orden de atributos y cómo nos mejora cada uno Lo siguiente es la elección de talentos Y justo aquí también comentaré que legendarios sería lo mejor, lo más óptimo que utilizarais en cada situación Y por último, veremos nuestras facultades, la rotación y demás Bien, empezando por el orden de atributos, recordad que todas las clases ahora tienen 4 atributos posibles 4 mejoras en legión Una es la pesatividad, que es un aumento plano de daño Aumento plano de daño, sanación y reducción de sanación Es uno de los atributos principales en el caso del paladín reprensión Ya que sus ataques son, de por sí, bastante considerables Pero requieren recarga con lo que es el poder sagrado, que luego lo veremos Entonces, bueno, tened en cuenta que es uno de los atributos principales Ahora luego comentaremos el orden El crítico, también es uno de los mejores atributos para nosotros Nos aumenta la probabilidad de infligir un ataque con daño por 2 Y teniendo en cuenta que estamos intentando que los ataques sean lo más potentes posibles Pues bueno, son de los dos mejores atributos que tenemos La celeridad en el caso del paladín reprensión propicia la recarga más temprana de las facultades De que disponemos en nuestra rotación básica Y hasta tener una cierta cantidad de celeridad es bastante importante como atributo De hecho, por lo menos llevar un 20% de celeridad es clave A partir de ahí ya va perdiendo peso hasta llegado al 30% Llegado al 30% ya la celeridad es lo peor que podemos llevar realmente Pero bueno, esto lo he dicho Ahora cuando os explique el orden lo valoraré hasta qué punto llegar en cada caso Y por último, la maestría La maestría, que os la voy a mostrar directamente Es un atributo que generalmente había sido bastante bueno para la din reprensión En esta expansión está bastante bajo, ya que cambió Ahora dice que aumenta el daño de sentencia a una cierta cantidad En función de la maestría que tengamos Y provoca que la sentencia aumente el daño que recibe el enemigo Un x% también dependiendo de la maestría que tengamos Con las facultades que consumen poder sagrado durante 8 segundos Esto es al sentenciar, que esto lo comentaré en la rotación Vamos a hacer más daño tanto por la sentencia como luego con los consumidores de poder sagrado Bien, en este caso os dejo por aquí marcado el orden de atributo a buscar Sería celeridad hasta llegado a un 20% más o menos Entre el 20 y el 30% sería lo óptimo No es una vez llegado al 20% realmente ya no es prioritario buscar celeridad Ya se nos queda en tercer lugar realmente Pero bueno, lo ponemos aquí por defecto como del 20 al 30% prioridad celeridad En siguiente lugar crítico y en tercer lugar versatilidad está muy a la par Y por último la maestría, que tener al menos 2.000 o 3.000 de maestría, que es poquito, pero 2.000 o 3.000 está bastante bien Para nosotros en cuanto a índices se refiere, que es aproximadamente un 20% como era el caso que os he mostrado Vale, esto sería el tema del orden de atributo y cómo se han mejorado cada uno Bueno, ahora vamos a ver el tema de la elección de talentos La elección de talentos está bastante estática O sea, no hay muchos cambios en lo que se refiere a qué talentos elegir En primer lugar, en la línea de nivel 15, tenemos veredicto final Que dice que aumenta el daño del veredicto del templario 20% y de tormenta divina un 10% Esta es opción que 100% se está eligiendo, es mejor que todas las demás en la línea Directamente, ya que estamos potenciando muchísimo daño de nuestras facultades que consumen poder sagrado El escalado con este talento es superior al del resto de facultades Solo en combates donde va a haber constantemente adds, podemos considerar el eliminar el veredicto Y en todo caso utilizar consagración, si hay por lo menos 5 enemigos constantes A pesar de todo, perdemos el daño extra de la tormenta divina, tenedlo en cuenta si nos vamos a eliminar ese talento Así que, sobre todo, en tumbas de salgueras lo que vais a ver es siempre veredicto final Siempre, todo el mundo está llevando esto Y en míticas plus, muy similar, casi todo el mundo veredicto final En la línea de nivel 30, hay dos opciones muy buenas Que están casi a la par realmente Una es fuego de justicia, que dice que reduce el tiempo de recarga de golpe de cruzado Un segundo, y nos otorga un 15 de probabilidad de reducir un punto El coste de la siguiente facultad de daño a sanación que consuma poder sagrado Por ejemplo, si el veredicto me cuesta 3 y tengo fuegos de justicia activo, como pasivo Me va a costar 2, un veredicto o una tormenta o lo que sea Sobre todo en un solo objetivo está muy muy bien Y aunque está en un solo objetivo, muy a la par realmente Realmente donde brilla este talento que voy a comentar ahora Es en áreas, cuando hay 2 o 3 objetivos Es celo Celo reemplaza al golpe de cruzado, que es un generador básico de poder sagrado Hace más daño que esta facultad, se recarga antes Y además, celo hará que los siguientes ataques Golpeen a objetivos adicionales Hasta máximo de 3 acumulaciones Y cada salto inflige menos daño Osea que vamos a hacer daño esparcido Daño de clip, hasta 3 objetivos adicionales Entonces bueno, celo es una opción muy buena Sobre todo cuando va a haber 4 enemigos casi constantes Mitigas Plus, etc. Y se pierde poquísimo daño Frente a fuegos de justicia en un solo objetivo Y fuegos de justicia serían la mejor opción realmente para un solo objetivo En general, en tumbas de salgueras Lo que vais a ver es que casi todo el mundo está llevando celo Por defecto, imagino por no cambiar talento Aunque veáis algunos con fuego de justicia en los de un solo objetivo Pero a la mínima que salga nudge, celo nos compensa En la línea nivel 45 Todos los talentos son de control de masa El que nos puede aportar daño porque es gratuito y demás Es luz cegadora Que es un desorientar a 10 metros Hace daño, sagrado Y bueno, minuto y medio de CD Si lo lanzamos con la cruzada, con las alas activas Con nuestro CD de daño Hace muchísimo en AOE Es lo que tenemos que tener en cuenta Por defecto usaremos luz cegadora para esto Pero si necesitamos llevar control de masa de otro estilo Pues podemos considerar el resto En la línea nivel 60 Tenemos que todas las opciones son bastante viables Para cuando hay por lo menos dos objetivos La mejor es martillo divino Que hasta hace nada era la mejor opción Hasta en un solo objetivo Es un reemplazo a un generador de poder sagrado Que luego veremos Va a hacer que giren martillitos a nuestro alrededor Hagan bastante daño sagrado Y nos de dos puntos de poder sagrado si al menos golpea un objetivo Los martillos divinos estos Hasta hace nada hacían como un 30 o un 40% más de daño Y eran brutales la cantidad de daño que podíamos ganar por los martillos Y sobre todo en AOE se disparaba el daño que hacíamos Ahora, dos objetivos Sigue siendo la mejor opción de la línea Dos o más Pero para un solo objetivo Las dos opciones buenas son Hoja de cólera, que realmente es la mejor en un solo objetivo De momento Que dice que los ataques automáticos tienen una Probabilidad de reiniciar el tiempo De reutilización de hoja de justicia Que veremos Dice Facultad que es la que reemplaza el martillo divino Veremos cuando estemos hablando de la rotación base Pero es un generador muy potente Que hace muchísimo daño De poder sagrado Y hoja de virtud Que está Está de momento un poquito más atrás Porque escala muchísimo Con el crítico Dice que los golpes críticos de hoja de justicia Multiplican por tres daño normal e infligido Con este talento hoja de justicia Va a hacer muchísimo daño Pero hasta llegar a Más o menos un 40% de crítico No nos va a rentar tanto como hoja de cólera Como ahora con el equipo se llega De un 30 a un 35 Casi el 40 no se llega Pues bueno, se está quedando muy a la par Pero no llega a escalar tanto Como el otro talento En la línea de nivel 75 Son opciones de sanación Daño Es una combinación un poquillo de todo Lo que tenemos aquí Generalmente O vamos a elegir ojo por ojo Porque es una mitigación de daño físico Y contraatacamos Un minuto de CD Es un pequeño CD que podemos utilizar O si por el contrario Lo que queremos En lugar de utilizar este talento Es tener una autosanación Y cuando vaya a estunearse a un enemigo Poder usar los 5 de poder sagrado Y darle un golpe de hace enorme Podemos optar por venganza de justicar Que consume 5 de poder sagrado Si es un consumidor Hace bastante daño sagrado Aumenta su daño Si el objetivo está sentenciado Y si está aturdido El daño es un 100% mayor Con todo esto Más cruzada y demás El daño que va a hacer Es superior Si estuviera aturdido un enemigo Que el que hace Mi veredicto del templario Entonces bueno Esas serian las opciones Que tenemos en esta línea En la línea de nivel 90 Generalmente Lo que vamos a utilizar Es hidalgo Por movilidad O si tenemos riesgo De morir Bastante riesgo de morir Usaremos intervención divina Que reduce un 20% El tiempo de recarga Un 20% De escudo divino Que es nuestro inmune Además Si vamos a morir Por algún ataque Se va a activar automáticamente El escudo divino El escudo divino Y nos dejará a un 20% La salud Pero si tenemos la abstinencia Activada Por lo que sea Pues no va a saltar Me va a morir igual Es un salvavidas Con el que nos va a permitir Estar siempre A tope en el combate Hasta que nos salte El escudo divino solo Y tendremos bastante Probabilidad de De sobrevivir Un par de veces extra Al recargarse De forma más temprana El escudo divino Entonces bueno Esta línea O movilidad O intervención divina Sentencia de luz En general Lo vamos a evitar Para nosotros Porque aporta Sonación al grupo Si fuera necesario Lo usaríamos Pero generalmente No lo veréis casi nunca Y en la línea de nivel 100 Si no tenéis El anillo legendario El nuevo Que nos da Automáticamente Propósito divino Solo vais a ver El uso de cruzada Que a pesar de que Fue nerfeada Ya un par de veces Sigue siendo La mejor opción Cruzada reemplaza La colera vengativa Que le hace más potente De que disponemos Y al utilizarlo Aumenta el daño Y la aceleridad Un 3% Durante 30 segundos Y cada punto De poder sagrado Que utilizamos Aumenta el daño Y la aceleridad Otro 3% Más Y el máximo Son 15 cargas O sea que Vamos a llegar A una cantidad de daño Cruzada Si utilizamos bien Los remates Que con el resto De facultades También tened en cuenta Que las Ranuras del arma Que hay que intentar Buscar Son por lo menos Dos de que aumenten El 2,5 segundos El tiempo activo Que está cruzada Yo en mi caso Yo en mi caso creo que tengo Una o ninguna No sé cómo Lo llevo ahora mismo Pero la idea es llevar Por lo menos dos Que se os va a quedar En 35 segundos la cruzada Por lo menos Y hasta 37,5 La duración Por este trade Que tenéis aquí El de colera de la crematoria Aumenta la duración De colera vengativa En este caso cruzada X% Una cierta cantidad Esa sería la La idea Pues bien Ya hemos visto Que la opción por defecto En la nivel 100 Es la cruzada Y que hay que jugar Bastante bien con ella Luego en la rotación La comentaré Porque es la opción A llevar Y si tenéis el anillo nuevo Hay logs Bastante interesantes De su uso Porque nos permite usar Propósito divino Más cruzada Propósito divino Es un talento pasivo Que hace que las facultades Que consuman poder sagrado Tengan un 20 de probabilidad De hacer que la siguiente facultad Que también consuma poder sagrado No tenga coste Con esto Si lo combino Con la venganza De justicar en un enemigo aturdido Uso un consumidor De 5 puntos De forma gratuita Haciendo muchísimo daño Y si encima Me salta esto Durante la cruzada Que puede además Saltar varias veces seguidas Pues gano una cantidad De daño Muy muy bruto Bien Vamos a ver ahora El tema de los legendarios Por lo que estaba comentando Los legendarios En principio Lo que más veréis será O usar el O que se use El cinturón Que aumenta Sanación Y daño Lo que nos interesa A nosotros es el daño Un 10% extra Y lo siguiente es O capa o anillo Sobre todo en AOE Capa Que realmente es Capa Más La pechera nueva La pechera nueva Y en un solo objetivo Y en un solo objetivo Pues cinturón Con el anillo De furia desatada De Liadrid Que durante la colera Que durante la colera O la cruzada Nos va a dar un punto de poder sagrado Cada 4 segundos Con este anillo Lo que hay que hacer es Intentar tener Como máximo 4 puntos de poder Para nunca Sobrecapar Nunca perder el punto de poder sagrado E ir consumiéndolo Siempre con Con nuestra sentencia Activa Con los Consumidores de poder sagrado Con los rematadores Que tenemos Entonces bueno Estas serían las opciones Luego tenemos En lugar de este anillo Tendríamos de opción Lo que había comentado El nuevo anillo El de Alma del Alto Señor Que nos daba propósito divino Está también bastante bien En lugar de la furia De desatada de Liadrid Podemos llevar este anillo Y lo dicho La capa Que yo no la tengo en mi caso Que nos aumenta el daño de Tormenta Divina Y Veredicto del Templario Un 15% Después de usar Otro anteriormente Está súper bien Sobre todo en áreas En áreas está Tanto en áreas Como en un solo objetivo Está muy bien Básicamente Y en áreas Combinado con Expurgación Que es la pechera nueva Que había salido Nos va a dar Un daño Tremendo Porque Va a dejar acumular cargas Para que Tormenta Divina Haga muchísimo más daño Si a ese daño Le sumamos el de la capa Pues el daño Se nos dispara De forma tremenda Vale Vamos a ver las facultades Tenemos poquito Poquitas facultades Y bueno Antes que comentar Esto Ya que estamos hablando De De Avalorios También Y demás Que son bastante importantes Para la raíz nueva Recordad que hay un par de Avalorios Que su daño Es... O sea Hacen daño por uso Y uno de estos Avalorios Que es bastante interesante Es el de Umbra Bueno, las agujas Estas agujas lunares Sombrías Que nos da Versatilidad No... No nos da fuerza Por desgracia Pero a partir de los objetivos Es una de las mejores opciones De... Dentro de Tumba de sargueras Hacen muchísimo daño Pero hay que utilizarlo Como sucede con este tipo de valores Con los de uso Bastante bien ¿Por qué? Pues hay que intentar Aunque tienen un tiempo de recarga De un minuto y medio Hay que esperar a tener La cruzada recargada Utilizarlo durante cruzada Y con las 15 marcas disponibles Que es el máximo daño Máxima celeridad Más que nada Por el máximo daño Que nos aporta cruzada Así que intentaríamos utilizar Esta Valorio Y otro que hay de uso Creo que es el de El de la Naga El de la maestra Shazine Hay que utilizarlo también Con las 15 cargas Que es el de uso Creo que para un solo objetivo Eso teniendo bastante en cuenta Dicho esto Empezamos viendo CDs Que solo tenemos Se puede decir que Que dos Tal cual Dos CDs de daño Uno es la colera vengativa cruzada Que es el CD A combinar Sobre todo Cuando tenemos Hay que utilizarlo Sobre todo cuando tenemos Las 5 cargas de poder sagrado Primero Acumulamos las cargas Y luego Empezamos a Consumir este poder Para ir cargando Nuestra cruzada Y tener el daño máximo Aumentado en los momentos De daño O donde se necesite Más daño Y el otro CD Que es un CD corto Es Estela de cenizas Es del artefacto Va a hacer mucho daño Daño sagrado Va a dejar Un área en el suelo Que también hará Bastante daño Y si golpea Al menos un objetivo Va a darnos 5 de poder sagrado La idea es lanzarlo Si tenemos Más de 30 segundos De duración De cruzada De inicio Durante esta Y al final Para tener 5 cargas más Y que haga el máximo daño posible Si no fuera el caso Como sucede a mi Que justo me dura 30 segundos Lo utilizo Cuando tengo las 15 cargas Para que haga el máximo daño Entonces bueno Con esto es con lo que Tendríais que jugar Y sucede lo mismo Con la luz cegadora Que tiene minuto y medio Esperamos A tener cruzada Al máximo Y la usamos Para hacer daño de área De forma gratuita Facultades básicas Tenemos muy poquitas Tenemos la sentencia Que es Facultad a utilizar Siempre que esté disponible Va a hacer Bastante daño sagrado A un enemigo Y hará Que se quede sentenciado Haciendo que reciba Daño extra De nuestros rematadores De los consumidores De poder sagrado Entonces bueno Tenemos Esta facultad Que tenemos que utilizar Siempre antes de usar Consumidores Y luego tenemos Los generadores Dos generadores De poder sagrado Sin contar el C del artefacto Uno es Golpe de cruzado O celo Etc Como depende del tanto Que hayamos elegido Se llama de una forma u otra Que simplemente es Un generador Con un tiempo de recarga breve Que hace un daño físico Moderado Y que tiene dos cargas Básicamente Facultad de relleno Y a utilizar Con prioridad Realmente mínima Solo se utiliza Obviamente Cuando no tenemos Todo el poder sagrado Pero se utiliza Con prioridad Menor que la siguiente Facultad que genera Poder sagrado Que se utiliza Siempre que esté disponible La siguiente facultad Es hoja de justicia O los martillos divinos Depende de lo que hayamos Seleccionado En esa línea Como habíamos comentado Es una facultad Con un tiempo de recarga Se puede decir medio Unos 10 segundos Creo que es sin celeridad Da un golpe Que hace muchísimo daño físico Tiene un alcance De 12 metros Que eso está bastante bien además Por si tenemos que estar Un poquito lejos de melee Nos datos de poder sagrado Y con el talento Para un solo objetivo De hoja de colea Se recarga De forma prematura O con hoja de virtud Va a hacer más daño Si no son martillo divino Cada daño de área Aumentado Entonces bueno Tenemos Máxima prioridad Para generar poder sagrado Si no tenemos Por lo menos 3 Bueno Más de 3 puntos de poder Hoja de justicia También recordad Que hay un nuevo trade Del arma Que dice que Las facultades que consumen Poder sagrado Aumentan hasta un 32% El daño De la siguiente hoja de justicia O los martillos Etc Entonces después de usar un rematador Hoja de justicia Va a hacer muchísimo más daño O los martillos También van a hacer mucho más daño Esa sería la idea Otra cosa que no había comentado Es que tenemos que mantener Por bendición de crematoria Tenemos que tener Las dos bendiciones activas La de protección Que tenemos aquí La de reyes La que protege un poquillo Y la de sabiduría Activa siempre Para tener la bendición de crematoria Que nos da un 4% De fuerza extra No es Facultad básica Pero es algo importante A tener en cuenta Para tenerlo siempre Durante los combates Y bien Ahora viene ya La parte de los consumidores De poder sagrado Que teníamos La venganza del justicar Por elección de talento Pero lo que nos interesa Si no lo hemos elegido Y demás Las que son básicas Son Veredicto del templario Para un solo objetivo Que hace un daño Bastante elevado Cuesta 3 puntos De poder sagrado Y hace daño sagrado Es decir Ignorar armaduras Y sucede Lo mismo A partir de 3 objetivos Si así Que hay que utilizar siempre En lugar de Veredicto Tormenta Divina Es Lo mismo Un consumidor Que cuesta 3 puntos De poder sagrado Hace un daño Bastante elevado De daño sagrado En un cono frontal Bueno, alrededor nuestro Y luego en un cono frontal Por el eco del altoseñor Que es un trade del arma Tenemos A ver Donde estaba Este es Eco del altoseñor Que dirá que nos saca Crematoria Después de utilizar Un rematador de estos Un consumidor de poder sagrado Nos va a hacer una copia Que hace un 10% Del daño normal Entonces bueno Esa sería la idea Vamos a mostrar un poquito La rotación Veis que Como he comentado Lo primero es Utilizar sentencia Ahí resumen Sentenciar Que además La sentencia pasa en área A dos objetivos Va a sentenciar Y Posteriormente Usaríamos Hoja de justicia O si queremos Bueno Si fuera el caso Como he comentado De lo de las alas Queremos Empezar con las 5 cargas Sin perder demasiado tiempo Pues la estela Cruzada Iríamos consumiendo Poder sagrado Con el veredicto A un solo objetivo Y priorizaríamos Para obtener Poder sagrado Hoja de justicia Si está disponible Si no Vuelve cruzado Y para consumirlo Mientras la sentencia Este activa Veredicto del templario Y con todas las cargas Si tenéis el valor de uso Por ejemplo El de las agujas lunares Etc. Lo usaríamos Vamos a hacer la prueba Ves que sentencio Utilizo si quiero Mi Mi estela Porque se me va a cargar luego En la parte del final Intento llegar a las 15 cargas Cuanto antes Nunca capear todas Las cargas Porque llevo el anillo Y ves que ahora utilizo Las Lo que sería El avalorio de uso con las 15 La luz cegadora Etc. Y me aprovecho al máximo Del daño aumentado Que voy a obtener Durante Cruzada Con la estela Ves que el último tic Ha sido de la estela También Que va a hacer mucho daño Básicamente Ves que la rotación es muy sencilla En lugar del veredicto Sustituimos Por la tormenta Para cuando hay varios objetivos Y todo es de orden De prioridad De uso de facultades Pues bueno Creo que no me dejo Nada más por comentaros Como siempre Os recuerdo que Si tenéis cualquier duda Podéis dejarla en los comentarios Si os ha gustado el vídeo Podéis darle a me gusta Compartirlo Suscribiros al canal Para estar al tanto De todas las novedades Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!